hola hola que tal gente bonita como están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor el camaleón bienvenidos a su canal méxico lindo y mega diverso para esta ocasión nos encontramos en una playa hermosísima un lugar paradisíaco que es el sueño de todo turista el sueño de todo viajero pues esta playa se llama rizcalillo y como podrán ver en las siguientes tomas es un lugar mágico un lugar natural son playas vírgenes aquí en esta playa se grabaron escenas de la famosa película y tu mamá también muchos de ustedes recordarán una escena en donde llegan a la playa y juegan fútbol y pues precisamente el árbol donde descansan se encuentra justo de aquel lado a ver si ahorita le hacemos una pequeña toma amigos esta playa pertenece a las nueve bahías y 36 playas del hermoso huatulco en el bello estado de oaxaca y pues durante todo el vídeo vamos a estar acompañados por un guía muy amable experto sobre todas estas cosas de las playas naturaleza más adelante en el vídeo pues vamos a pasar sus datos para que quieran visitar huatulco o puerto escondido alguna otra región de la costa oaxacaña no duden en contactarlo les dará el mejor servicio que se puedan imaginar pues bien amigos vamos a dar un recorrido por toda esta hermosa playa acompañados con este excelente guía espero que este vídeo les guste recuerdan amigos hay que darle manita arriba al vídeo compartirlo en sus redes sociales y sobre todo los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones continuamos amigos más adelante nos irá explicando el día que es todo este bello panorama que ven pero ya más adelante en un momento en el vídeo continuamos bueno pues es hora de descender hay que seguir las recomendaciones que uno a la vez bajo mis provisiones de brava este ejemplo nos va a ser de mucha ayuda ajay pues bien amigos hemos decidido aquí a la playa Rizcalillo que es una playa muy hermosa aquí pues la playa toma el agua toma otro color otra tonalidad es por el tipo de arena que la hace ver pues un color como verde turquesa la verdad está padrísimo ese que es lo derecho de ahí todo eso que está ahí es puro recife de coral esa recife de coral te ha visto de la recife si no manches pero supongo que la gente pues no puede entrar y caminar de hecho ahí no es para caminar porque porque si caminamos vamos a hacer esto vamos a maltratar a la recife la vamos a matar y se va quebrando constantemente se quiebra para que la recife crezca un centímetro dos centímetros tienen que pasar el acto de tres a cuatro años imagínate brother oye mira esto es arrecipe de coral miren nada más wow miren nada más el paraíso perdido si la neta si es brother mira pues un panorama como este pues no todo es puro banco de arrecipes aquí constantemente bueno uno que ya conoce bien a lo que es el buceo de noche gracias tenemos pay de limón tenemos de riojo fruta picada cerveza gracias brother nos damos una vuelta gracias brother gracias de hecho aquí lo que ya conocemos venimos de noche practicar lo que es el buceo aquí aquí se encuentran langostas de noche ay no manches se encuentran langostas neta pero supongo que el buceo donde lo practican más allá de hecho la marea sube de noche todo queda abajo ah neta hasta donde llega la marea ah ah hacia abajo queda más el arrecipe ya tiene 2 o 3 metros de agua más arriba y ahí es donde andamos buciendo de noche con las lámparas increíble si si de hecho cambia la textura la arena wow está padrísimo eh todo se ve preciosísimo inimaginable que es arrecife de coral sí hay cangrejos ¿cangrejos? si acaso a ver de este lado mira hay unos cuantos pececillos si de hecho se ven mira acá del agua eh comentabas hace rato que aquí se grabó una escena de la aquí se filmó parte de la película de tu mamá también justamente aquí es donde en la película se juega a fútbol y capturan lo que es el pulpo o aquí si en esta playa es wow el árbol donde yo me estaba es el pulpo es el pulpo al lado de la carta blanca ah ya ese arbolito ahí sigue desde entonces mira entonces ahí sigue wow este está increíble increíble y este que significa riscalillo brother supongo que debe tener algún significado o nada más por los riscos que tiene pues por las rocas y todo eso es riscalillo riscalillo hay playas similares que se le llama manglillo por todo que hay mucho mangle ah manglillo es una que está a la vuelta ahí si es totalmente más pequeñita y no tiene acceso más que por veredas ah mira hay muchas rocas en la vía y no se puede bajar manglillo se le llama allá no pues imagínate brother este es una de las playas pues más bonitas de Huatulco no tengo entendido que son 36 playas no? 9 bahías y 36 playas wow no se puede meter ahí no 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 hay que pararse en los racifes si parece significante lo vemos así de colorido pero tiene vida si no obviamente pues es este filtros filtros filtran al agua pues hay corrientes a veces entran corrientes de agua sucia porque bajan los ríos y eso del agua se pone café pues el arrochete te ayuda a filtrar el agua va a filtrar oh mira brother filtrando el agua por eso es que aquí pues la mayoría de guías este snorkealeros y todo cuidamos el arrochete si no y como ya comentaste pues este tarda muchísimo tiempo en ir este creciendo y desarrollando y prácticamente en un momento lo puedes este maltratar no lo pises lo está dañando no pises al arrecife no pises al arrecife si lamentablemente pues hay mucha gente de este tipo si lamentablemente brother no oye esto es un paraíso brother supongo que por ejemplo en los meses de junio julio agosto supongo que esto se ha de ver paradisiaco no de hecho si en las primeras lluvias todo esto va en verdecia verdad que si brother se ve hombre de toda la vista incluso en estas fechas también hacen tours y la gente llega todo el tiempo aquí todo el tiempo wow y la mejor temporada digamos para disfrutarlo sería en esas en esos meses para apreciarlo bien o bueno de hecho cualquier temporada de hecho toda la época del año aquí es totalmente tranquilo de eso si cuando entra más de fondo ya es nivel 3, nivel 4 ya es un poco más volteado y si nos traemos ya no hay embarcación lo podemos traer en carros ah la playa nadar y todo eso wow mira el color de esta agua este llano si aquí está súper suavecito como si la hubieran este si está totalmente compacta si hazte cuenta que aquí la arnearon como hacen los albañiles la arnean y quedó esta finita arena si se te pega en el cuerpo para que se te despeda o si en serio parece tan inofensiva si para que vayamos a caminar le dije a la muchacha entres caminando el tramo que quieras si el agua te va a llegar abajo de las rodillas muy bien amigo me nata la idea estos he visto que hay muchos subpilotas aquí no brother ajá si pero están súper mansitos pues yo también soy de aquí del estado de Oaxaca de la región azteca pero pues ahí son muy este muy briosos le llaman allá aquí ellos se encargan de 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 animal muerto que se encuentre si verdad si claro nada más no de aquel lado para allá no hay que pisar el arrecife aquí es puro arrecife muerto y esto es suficiente para caminar oye mire este estas rocas estas son supongo que residuos del 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 arrecife no pero pues supongo que estos se formaron hace muchísimos años miles de años supongo y ya los residuos pues quedan aquí mira listo prima está gigante está padrísimo esto dime dónde vas a encontrar otro lugar tan hermoso como huatulco Oaxaca exacto y aquí hay veces que nosotros hemos venido a la mañana veremos en las embarcaciones, veremos a levantar redes y a veces me ha tocado ver los venados 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 con la blanca supongo con la blanca ay 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 baja los venados incluso hemos visto jabalí no manches si cuando vine hace algún tiempo a la playa la entrega y había un tejón en la orilla del pero como como si fuera mascota andaba ahí de hecho están muy manso ahí por lo menos que las personas de ahí lo alimentan ay por eso baja si lo tratas mal obviamente el animal va a ser agresivo no lo va a regresar tanto sí exactamente no mucho pero así andaba como que andaba como carroñero andaba ahí buscando que comer de hecho le tocó una vez porque yo igual hago los tures en yates llevi las personas a una bahía que se llama el órgano bajamos les puse su mesa les puse los alimentos pero que sufren a nadar y uno subía al barco y cuando nos fuimos a un tejón si no quién sabe posiblemente pero bonita y hola mira esa mira esa está para no oye todo esto está súper padrísimo inimaginable la neta pues entonces caminamos así cierto gracias caballero por favor ahora le puedes hacer es un hecho por favor aquí podemos llevar los caracoles si eso sí de hecho ahorita sí porque dice que sube la marea que ahorita está la marea baja pero en la noche dice que sube hasta acá en la noche y es cuando hacen el snorkel ahí en el límite y el oreja sube pero llega hasta allá leve más de una llena dice no y apenas pasó wow no brother esto está padrísimo y tú te dedicas a esto brother a dar este tour de hecho yo anteriormente trabajaba en el yate yo era capitán de yate pero cuando la pandemia que se dejó venir pues tuve que renunciar y venir para acá porque gastaba mucho en renta híjole brother pero aún así sigo laburando me lleven personas a veces que ya me conocen pues yo los mando y le digo no pues vayan ahí está el yate no es lo mismo pero lleves tú no me lleves a personas estamos más acostumbrados tranquilos sí exactamente sí pues tienes tienes muchas razones sí pues si gusta no sé si esto te podría también ayudar brother a lo mejor si nos das tu nombre no sé si tienes algún número de teléfono o correo nos encontramos en facebook como Uriel Castrejón Uriel Castrejón para que te bueno la gente que a veces ve los vídeos se interesa mucho por viajar y pues es de muchísima ayuda que encontremos personas como tú brother la verdad pues ustedes son los que hacen que pues estos viajes a pesar de que pues ya son hermosos los lugares sean aún más atractivos más placenteros cuidándolo cuidándola exactamente cuidando la naturaleza entonces te pueden te pueden encontrar en tus redes o sea es como en el facebook viste que Uriel Castrejón Uriel Castrejón perfecto para que te manden ahí algún mensajito por si gustan venir aquí a Huatulco supongo que haces varios tours en toda la si hay un tour a ver delfines, tortugas, cuando es temporada de ballenas, ballenas y con el resto de todas las playas que tenemos aquí en Huatulco perfecto brother entonces ya 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 saben amigos está ya anotado está agendado ahí con todo esto la verdad está impresionante jajaja wow míralo cuando la marea está un poco más arriba todo eso donde se ve verde ahí lleva el agua cuando están fluyendo sus árboles caen flores blancas al agua ah no manches natural si ya me imagino eh como se ha de ver no 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 aparte pues el color del agua es cristalina verdad brother ahorita porque estamos pisando obviamente se se levanta un poco se levanta un poco así de fango no sé cómo se le llamará pero el color está preciosísimo aquí abajo se metió un pez de color azul no sé si lo viste no ah si si lo vi de este lado ahorita salió la colita pero se volvió a meter pero de hecho sigue ahí ehh el señor de verde sabe nadar ehh no sabemos no creo que no sabe creo que no sabe no no sabe nadar el señor ehh ya ves, eso es lo que pasa cuando la gente no sabe nadar y se mete se me está ayudando Miren nada más Pues ya ven amigos A eso me refiero Cuando les digo que hay que ser siempre cauto Siempre hay que respetar a la naturaleza Nunca hay que tomar las cosas a la ligera Pues en este caso Ya ves no ocurrió nada Llegó aquí gracias a este caballero Que ya nos dio sus datos Ahí por favor Ténganlo en mente Si vienen para acá Una de las mejores experiencias Que pueden tener aquí En Huatulco Y principalmente pues en esta playa Este Como ya comentaron Donde se grabó Se grabaron escenas de una película Muy famosa mexicana Llamada Y tu mamá también Pues este caballero se dedica a hacer Este tours Recorridos guiados Que obviamente Marcan mucho la diferencia Entre dar un recorrido solo A dar un recorrido Que te vayan explicando Como este brother Miren ya Pues ya lo trajo de vuelta Sano y salvo Ya lo trajo de vuelta Pues miren Para empezar Una de las reglas que tienen aquí Es que No te puedes quitar El chaleco Esa es una de las principales reglas Y pues este brother Aparte de que se quitó el chaleco Pues aventuró muy adentro Ahí está muriendo ¿Eh? Ahí está muriendo 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 Ajá El próximo video Este camario Sí Presencia Trágico momento Sí Trágico momento Ándale Captado en cámaras 100% real Ahí voy Mucho Se puede ver como Andar quizás Pero Sí Por más Es que es arreciso de muerte Dijo el brother ¿No? Todos los pedazos que ven allá Se desprendieron de aquí Por eso los dejó entrar por aquí Sí Para que sufran Dice Este es viernes santo Sí Sí, no manches Sí Es el sábado santo Manda Aquí no se puede nadar No, aquí no Sí Se lo jaló, ¿no? Sí Se lo jaló, ¿no? Sí, lo jaló la corriente Es que la corriente viene así Entra Se saca de allá Sí Y se ve aquí Mira, dentro de aquí Y ya viene de aquel lado Y el agua va girándose ya Sí, porque vimos que Trataba de nadar hacia acá Y pues la corriente se lo llevaba Al contrario En segundos Sí, brother Sí, brother Te ahogas Pero normalmente Se le llega de espaldas Se le levanta los brazos Se le mete un brazo Y se le baja la nuca Se le baja la nuca Para que el lleno de la puerta Y así lo va sacando Con una mano va nadando ¿Ah, sí? Sí, así lo saca Ah, pues ahí está el tutorial Sí, capacitación Para cuando Llega a pasar un suceso similar Parecido Pues ya sabemos cómo Salvarle la vida A una persona que se aventura A nadar sin chaleco Sí, sí Y teniendo el chaleco lo dejó, ¿eh? Sí, pues es que Sí, el señor Están hablando de mí Sí, dice Sí, señor No, es que sí Pues ya ves que En cualquier lugar Cuando vas Una de las reglas Es no quitarse el chaleco Salva la vida Por nada del mundo El último integrante Sí ¿Señarita Sociedad y Cultura? Sí, notaron que el agua Está bien calientita De este lado Toda esta parte de aquí Está súper calientita Me comentó el caballero Que de ahí Donde rescató al señor Para allá Ya está un poco más fría el agua Fría Sí, ¿verdad? Tienen muchos cambios de corriente Sí Hay veces que mete agua limpia Mete agua sucia Agua fría Agua caliente Y agua extremadamente fría Ah, no manches Sí Como la del... El año pasado Ibamos a bucear Y pues Yo llevo siempre mi traje de buceo No, yo me lo pongo Ajá Lo normal que aguanto buceando Pues es prácticamente de 9 de la mañana Hasta 3, 4 de la tarde Oh, wow No manches Todo el día casi Ajá Sí, casi de nada Casi Pues este año pasado Pues nada más la aguantaba 2 horas Con el agua fría Y eso que traía un traje térmico No 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 le aguantaba No, pero fría aún recientemente fría Incluso en la profundidad ya se veía el agua como aceitosa, grasosa de lo frío Ah, no manches Cuando tomas los pescados los sacabas Obviamente no Matando a un pescado tienes que quitarle la tripa Le metías el cuchillo y el estómago del pescado frío ¡Adi! Pues como es, ¿no? Que levanta un tanto la temperatura en los peces Que hace el hábitat Sí, natural, ¿no? Natural, sí No, pues es admirable lo que haces Pero de la verdad, pues Pues sabes hacer muchas cosas Por favor, niña No hay que estar con el agua Están tirando Hay basura en el agua Sí, es uno de los errores que solemos cometer a veces Oye, esto es de verdad, se ve padrísimo, ¿eh? Sí Imagínate, obviamente ahorita con la marea baja Como comenta el caballero Pero pues imagínate en la noche venir y pues ya encontrarte ¿Cuánto? ¿Subirá aquí un metro? ¿Dos metros? Más, se ve más bonito cuando hay luna llena Todo el reflejo de la vista cae sobre el agua Ay, no manches ¿Y has escuchado hablar de la bioluminescencia? Sí, de hecho, bueno, cuando vine a... Te digo que te... Te comenté que vine a Puerto Escondido Ahí está mañana el Tepe Ándale Sí, y pues quiero ir también a Chacagua, brother Ahí donde... Está bien bonito, la verdad Hay una parte de una isla Donde hay unas hamacas Dentro del agua Tu cuerpo descansa en el agua Pero estás en la hamaca ¡Ah, no manches! No le descanso Imagínate Perfecto, brother Es muy bonito, la verdad De hecho... En Chacagua encuentras personas morenas con ojo de color ¿Oh, sí? ¿En serio? Es frío ¿Mujeres? Mujeres y hombres Ah, bueno De los dos, entonces... Ah, bueno Perfecto, brother Sí, de hecho, me habían recomendado mucho este lugar Y pues, de hecho, ya ves, ahorita viene con esa agencia de viajes Pero aquí el problema de este viaje es que son... Bueno, es de dos días, pero acampando en la playa Sí Y pues a nosotros se nos complica porque... Pues ya ves que en un día, pues grabando muchas cosas Se acaba la fila del celular, rapidísimo Entonces, por eso no tomé ese viaje De hecho, fueron hace... De hecho, ahorita yo te puedo dar mis datos de teléfono El día que tú quieras venir con tu familia Ya no cuando te tragas ese viaje Te vienes directo Llegas a la playa donde estamos en San Agustín Ahí hay cabañas Es mucho más económico que un hotel Si quieres acampar, igual te consigo una vida para acá Ajá Y ya pues ahí... De los días que tú quieras estar, puedes estar tranquilo Perfecto, brother Si te estén carribeando, que te quieran Que vámonos para acá Están gigantes, están enormes Pues fíjate que está muy interesante, atractiva tu propuesta, brother A lo mejor un día de estos se... Pues venimos, ya sabes que... Pues para conocer y recorrer todas estas playas, estos lugares Requerimos pues de muchísimo tiempo La verdad, nosotros cuando venimos, pues venimos escasos 3, 4 días nada más Obviamente pues no es suficiente para recorrer todas estas hermosas playas, hermosos lugares Esto ni siquiera sabía que estaba aquí en alguna de estas playas O sea que igual la gente de viaje no te va a llevar a todos los lugares Sí, pues imagínate Que ellos te iban a los que ellos... Para acá niños, niños, para acá Niños, no hay que pisar la receta por poder Tú muévate padre Yo ya estoy también ya contribuyendo a que no maltraten este ecosistema Oye, todo está padrísimo, eh Mira nada más He escuchado que estas son las playas más limpias De hecho sí Pero precisamente por estas son las recetas De hecho aquí igual te ve lo que es la violencia de noche aquí ¿Aquí? El agua arde Ah, no manches Arde el agua Son chispas de color azul y fosforescente en el agua Cuando vas nadando ves como va quedando todo ahí ponedado Las huellas, sí Como tipo de huellas de tus manateas Igual en la playa de repente se ve que vas caminando de noche Y vas así, vas almacrando arena y vas desenterrando la luminiscencia Si en la playa igual se ve Pero si lo alcanzamos a distinguir muy bien Digamos que metías así, así es así Se veía, ¿no? La violuminiscencia Se alcanzó a apreciar muy bien Pero dicen que en Chacagua está mucho mejor Ah, claro Posiblemente ahí Porque es laguna que es de Calmar Ahí en Chacagua Es porque pega el agua dulce y lleva salada Ah Ahí entra, hay mucho que se van probando Pues fue muy delicioso Ah, sí Y ahí te venden, ahora sí que te venden La una cor Y del mar a tu paladar Ahí mismo lo pescan y ahí mismo te colocan Perfecto, brother Sin duda alguna vamos a ir en estos próximos días A Chacagua, Oaxaca A ver, brother A ver, saca la jaiba La famosísima jaiba Mordelona, ¿no? Ahí está Y le hace honor a su canción A su canción Ya lo está mordiendo, mira Ah, sí es cierto Oye, tiene un color precioso, ¿eh? Sí, de hecho es estas A principios son así Después van Van rojizas Hasta que se ponen moradas ¡Guau, guau! Por este vuelo también ¿En serio? Mira Ahora se ha encontrado ya más grande el agua Sí, la subo y La verdad, mamá, hazme mi calda de jaiba No, pues es admirable, Roberto Ya Vamos a liberarla Adiós Adiós, bebé Se va a meter, se va a meter a ver No, 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 creo que se está Está bailando Ay, güey, pero oye Se avanza muy rápido Sí, se avanza muy rápido Se displaza muy rápido Ahí están los peces Este, que tienen rayitos Mira, también están Ah, ese es el arco iris Ah, ese es el arco iris, ese Ah, mira Mira, ya se volvió Oh, ya se escondió Mira, miralo, ya se escondió Desaparece Sí Bueno, a ver, proseguimos No, todo esto está padrísimo La verdad Oh, sí Sí, es un pepino Puedo tocarlo Toca su textura A ver, carita Ah Este, que es, es un Pepe, vino de mar Pero es un Es como un gusano Ah, es un gusano Ah Es un gusano Ah, pero tiene que estar Todo el tiempo bajo el agua No, lo pude sacar No pasa nada Mira No, de hecho se siente La textura es como de un gusano Hay otro que es Más suave, más largo Pero al tiempo de que lo tiene Mucho tiempo en la mano No sé Hay una textura de que Él expulsa Un líquido blanco Oh, sí Un líquido blanco Se te pega en la mano Y para que te quieres Pegar a un lado Se te pega en el loto Oh, no manches Siento que va a caminar Y ahorita Sí, bueno, hay que devolverlo A su hábitat natural A su hogar A su departamento Vete bebé Mira, aquí está otro Mira, para que veas Cómo se camufla Ah, es aquel 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 Se tapan con Un resto de conchas Para evitar al depredador Ándale Para este Camuflajearse Digamos del depredador Ese es el mismo Que acabamos de ver Sí, ese es el mismo Oh, mira Bueno, hay que dejarlo así Porque Te das cuenta, mira Al final del cuerpo Tiene como unos tentáculos Ay, sí, sí Oh, sí Se está alimentando ahí Así como lo ves Ahí se alimenta Ay, güey Todo esto es increíble Sí, ya pasamos con la caiba morgelona Sí, ya pasamos con los pepinos de mar Ahí está otro pepino de mar Mira, camuflajeado Ah, ya está, sí Mira Sí, ya Pues ya soy todo un experto Este se llama Este Arrecife de Coral Arrecife de Coral Este es arrecife ya muerto Supongo, brother La gente ya lo pisó ¿O? El Constantemente El golpe de la ola Los daña Ah, también Es muy débil Es muy débil Oye, me enamoré de esta playa Yo también Yo me quiero meter ahí Vamos ahí ¿Qué está? ¡Uha! Esta con pescados Peces de amor La ponían así Y salen Todo bien Se llevan Desafortunadamente ¿Desapareció? Supuestamente La vinieron a traer Para llevársela A un O sea Nunca llegó a su destino Por eso Nunca llegó a su destino Me sacan ese Me gozo con ese 2005 dices ¿No? Hace año Y aquí habitaba Digamos aquí Vivía de ese lobo Lobo marino Hay una roca planchuda Que está de ese lado Ahí se Ahí posaba Para las botas Ah, no manches Hubiéramos venido en el 2005 Ya no Sí Llegamos 15 años Sí ¿Estas huellas de qué sombra? ¿De tejón? De un canino De un canino Pensé que era un tejón Oye pues estas son playas vírgenes Mira De hecho pues a estos No hay pues hoteles, casas Nada que pueda contaminar esta hermosa playa Todo esto está muy, muy raro Ah, Dios mío, es un maldito Eso lo que provoca el oleaje Se golpeaba con las rocas Las lavas Ah, entonces sí Es la misma roca Es provocada Digamos De la Se provoca el oleaje A la roca Ah Despega Sí, no Ya ves que veníamos Durante el recorrido En las manchas Se veía pues toda Esa espuma blanca Entonces Se desprende de la roca Digamos Es provocada Por el golpe Del agua Con la roca Normalmente muchos dicen que es De que muchos Tienen Que van a dejar Basura y eso Al mar No Porque muchos dicen Que son aguas sucias No sé Sí, es Pero aquí Se parece que es Natural Sí Sí, no Y se ve Pues es obvio Que el agua Está súper clarita La verdad Las negras Se vieran luego El agua Exactamente Sí Y aquí en cambio Pues no El color de las aguas Está padrísimo Aparte de Como que tienen Diferentes tonalidades No Dependiendo Acá se ve Verde turquesa Más para allá Se ve un poco más azul Y va cambiando Exactamente Depende de la profundidad Que vaya La zona del agua Va cambiando Ajá No, pues todo esto Está muy padrísimo La verdad ¿Ya viste La forma De esta Sí Y ese Como ahora Sí Crece como un Tato Exactamente Como los de por allá Que vimos Por allá Ándale Por allá Mira Muy muy parecido Guau 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 ¿Dónde está nadie? Vamos por allá. Pero nada más ahí Carvel no se va a ir allá. ¿Por qué? ¿Cuántos dieron cuatro años en que crezca tres o cuatro centímetros? Sí. Y la señora que va por ahí ya se puede andar por ahí. Entonces hay que cuidar mucho el ecosistema marino. ¡Gracias!